Muévete, eh, vamos pa' la pista, que esta noche me colé Tú me sabes, estaba aquí el café, contigo en el party, me dedé Mira que son lindas las mujeres, pero mi mulata, todo el mundo la quiere Oye mira, mi mulata si suena Baila mi lumba, baila mi salsa, baila conmigo Son tres palabras, te amo morena, te amo mulata, mulata, come a me guapa Te amo, lady, si dige a me, si teme, si lo vede Come to my life, come to my life Charo, Yavanna Queen Oh, my Yavanna Queen